... Construir un teléfono no es tan fácil, según vemos en esta fábrica que la compañía internacional de telecomunicación ha instalado en Málaga. Fue inaugurada por el ministro de industria. Máquinas de moldeo de plásticos fabrican bastidores y placas de manipulación de discos a razón de mil piezas por hora. Los trabajos se hacen por el sistema de línea, con control electromecánico según modernos módulos de automatización. La producción es de 200 aparatos a la hora. El funcionamiento se comprueba por dispositivos también automáticos. Son. 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 Gracias por ver el video.